Vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 5.366.405 casos confirmados acumulados, 21.565 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 470 fallecimientos por el virus. ¿Quieres saber cómo mandan esas cifras? Bueno, pues este fin de semana que salga a carretera con sus hijos, cuéntele y pídale que cuenten 94 coches llenos de gente. Esas son las personas que se murieron en un día. Así, el número de muertes se eleva a 314.598. Desde aquí, un abrazo a los familiares de las víctimas. Nos sumamos, por supuesto, Enrique. Y bueno, pues las cifras ahí están. El coronavirus, el COVID-19 sigue entre nosotros. Y mire lo que está haciendo el INSE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con atletas mexicanos. En redes sociales están haciendo un llamado a que no bajemos la guardia ante este virus y pues mantener las principales medidas de higiene para romper cadenas de contagio. también están promoviendo la vacunación contra el COVID-19. Recuerda que esta pandemia continúa. Y si tú quieres ser un buen luchador o un buen superhéroe, recuerda de lavarte frecuentemente las manos, usar la sana distancia, gel antibacterial, pero también tienes que usar correctamente el cubrebocas, tapándote nariz y boca. Y recuerda que ante el COVID lo mejor es prevenir. Oye, ¿cómo vamos con la vacunación? Le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 138,303 dosis en el país, así el total de personas vacunadas hasta el momento es de 84,920,810, ya sea con una o dos dosis, lo que corresponde al 86% de la población, pero mayor de 14 años.